La noticia sobre el cáncer que padece el rey Carlos III causó sorpresa el lunes. Turistas y residentes de Londres expresaron su deseo de que el monarca de 75 años se recupere pronto, tan solo nueve meses después de su coronación. No es bueno escuchar que alguien es diagnosticado de cáncer. Espero tantos años para ser rey. Son noticias muy tristes para todo el mundo, no solo para Reino Unido. Rezamos por él. Nos dolió escuchar las malas noticias. Rezamos por que se recupere pronto. El Palacio de Buckingham precisó que la enfermedad fue descubierta a raíz de una reciente operación por un crecimiento benigno de la próstata a la que Carlos se sometió en enero. El rey es muy optimista sobre su tratamiento y espera reanudar sus funciones públicas lo antes posible, según un comunicado. La Casa Real precisó que no se trata de un cáncer de próstata. Me siento muy triste por eso. Es interesante que con todas las noticias sobre la próstata haya dicho que es un cáncer diferente, pero ojalá lo hayan descubierto a tiempo y sea un resultado positivo para él. El príncipe Enrique, hijo menor de Carlos y quien vive en Estados Unidos con su esposa Megan y sus hijos, conversó con su padre y lo visitará en el Reino Unido en los próximos días. El primer ministro, Rishi Sunak, le deseó una pronta recuperación. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar preocupado y el mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo que sus pensamientos estaban con el rey y el pueblo británico. Para Kieru TV, Johanna Reyes.